Sobre todo para los hinchas, los seguidores de cada club, poder seguir en vivo a sus equipos cuando salen a jugar afuera. Obviamente se torna costoso para ir a presenciar los partidos, pero esto es muy bueno obviamente para todos los deportes. Todo lo que es difusión es bienvenido y la verdad que aplaudimos estas decisiones. Independientemente de esto, el aporte económico para el club es significativo, esto de poder transmitir. Claro, todo suma, ¿no es cierto? Es fundamental esta difusión, hace que los hinchas estén más pendientes también de su equipo, la gente por ahí va a seguir más al fútbol también. Es una suma de cosas que es importante que la tengamos en cuenta. En lo deportivo y futbolístico, se viene el clásico frente a Central Norte. ¿Pudo hablar con sus pares de Central Norte, con los dirigentes, para lo que va a ser el operativo, para que no haya ningún tipo de incidentes, para asegurar de alguna manera la seguridad de todos los que vayan? No, personalmente no he hablado con Pino Macallones, que me felicitó por haber asumido la presidencia, pero los detalles del partido no los hemos tocado todavía. En ese tema está a cargo Juan Pablo Parenti, el contador, que seguramente se va a ocupar de todos esos temas los próximos días. No, todavía no nos reunimos con el par de Génesis Tiro. Seguramente nos vamos a reunir el día de mañana. Sí, ya hubo un llamado de la policía, dijimos que no vamos a retasear esfuerzo en lo que es materia de seguridad. Hemos hecho un trabajo, ustedes recuerdan los clásicos de verano, el primer clásico, no solo Central Norte, porque fue más notable, hubo problemas internos en Central Barra. Hay que tener en cuenta que es un mes donde las agrupaciones miden sus fuerzas. Así pasa en todo el país, pero bueno, Central Norte copia lo malo del país. Luego, también hay que destacar que en el partido de Génesis Tiro el comportamiento fue totalmente distinto. Hubo sí a Mago, pero se vio muy bien. Por ahí, se vio problemas en la hinchada de enfrente, y nosotros nos vienen pegando malos resultados, no tenemos alegría, y a pesar de ello yo vi un buen comportamiento la segunda vez. Apuesto a ello, apuesto a que haya madurez, se va a hablar con los grupos, con los referentes. Sería bueno que por ahí también sean tomados por las prensas para que estén comprometidos, como una suerte de adalí, de monitores, como ya tienen los colegios, y ellos velen por el buen comportamiento de la gente.